Con éxito se cumplió la entrega de la certificación ISO 9001-2008 otorgada por el ente internacional Buro Verita Certification a la Clínica Bellatriz. El evento se realizó en las instalaciones de la clínica y contó con la presencia de altas personalidades, incluido el viceministro de Desarrollo, autoridades departamentales y municipales. Los doctores Libardo Vallejo y Alicia Caiza, gerentes y propietarios de la Clínica Bellatriz, muestran su complacencia en compartir con la comunidad en general y con el doctor Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, la calidad, uno de los mayores logros que se ha alcanzado en esta organización con más de 12 años de servicio en la capital nariñense.